¿Dónde se duermen tus ojos chinos? Cariño bonito, ¿por dónde andarás? Siento que vienen tus pies chiquititos. Cariño bonito, ¿cuándo volverás? ¿Duele tu ausencia cuando estoy solito? Cariño bonito, ven, ven, te quiero más. Y si no sabes que te necesito, pasa un ratito por mi soledad. Yo sé que al verme cantando solito, cariño bonito tendrás que llorar. Yo sé que al verme cantando solito, cariño bonito tendrás que llorar. Cariño, regresa a mi lado, ven acá cariño. Yo sé que me quieres, tu amor no se puede, ven acá cariño. No me has olvidado, yo te extrañaré, te recordaré, yo te buscaré, tú me buscarás, yo te encontraré, tú me encontrarás. Te perdonaré, siempre te querrás, siempre te diré, siempre me dirás. Cariño, 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 cariño. ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos? Cariño bonito, ¿por dónde andarás? Cariño, regresa a mi lado Venga acá cariño, yo sé que me quieres Cariño, cariño, cariñito, no me has olvidado Yo te extrañaré, te recordaré Yo te buscaré, yo te encontraré, tú me encontrarás Te perdonaré, siempre te querré Siempre me querrás, siempre te diré Siempre me dirás Cariño, 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 cariño Cariño, cariño ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos? Cariño, cariño bonito, ¿por dónde andarás?